Codo a codo, carretilla y pala en mano, los vecinos de Labranza trabajaron para conseguir este espacio público. Se trata de la plaza que bautizaron como Francia y que nació como un proyecto al alero de la Fundación Mi Parque, institución sin fines de lucro que organizó en diciembre pasado talleres participativos, en los cuales los propios vecinos idearon y diseñaron el espacio público. Si ustedes hubiesen venido antes, esto estaba abandonado, era un lugar donde los delincuentes muchas veces, o la gente, los jóvenes venían a consumir su alcohol, droga, y no podíamos permitir eso, porque nosotros organizados podemos en conjunto trabajar con ellos, aquí hay muchos jóvenes que vieron lo que estaba antes y ahora están participando en eso y se sintieron comprometidos, y eso me siento muy muy feliz. Y la idea de este concurso es darle la oportunidad a que cualquier vecino, independientemente de que sea de Temuco, Puerto Varas o Arica, pueda tener la misma oportunidad de tener su plaza que cualquier otro. El proyecto apoyado además por el municipio de Temuco fue financiado con recursos provenientes de los vueltos, donados por los clientes, y las cajas del supermercado Santa Isabel. De esta forma fue posible construir la obra gruesa y las áreas verdes de la nueva plaza, espacio que ahora los vecinos deberán mantener. La empresa hoy día está destinada a recuperar todo lo que tenga que ver con la salud, y parte de esto es importante, ¿no es cierto?, porque se aportan máquinas de ejercicio, la vida sana, entonces la vida saludable, y en eso estamos hoy día como marca, como compañía, destinando todos los recursos que podamos tener, más los aportes que hacen los clientes. Estamos muy contentos y queremos seguir haciendo este tipo de iniciativas, que esperamos poder replicar en el futuro de nuestra comuna, y esperamos también que los vecinos, con el compromiso que hoy día veo, van a tener este espacio espectacularmente bien durante mucho, mucho tiempo. Cada año Fundación Mi Parque, a través de las donaciones de la empresa privada, construye seis plazas para los barrios más carenciados, cuyas juntas de vecinos concursan para adjudicarse este beneficio. Fue el caso de la Junta de Vecinos de Labranza, quienes ahora podrán disfrutar de este espacio verde de reunión y recreación.